Buen día, bueno, estamos acá para que nos cuenten un poco cómo es, digamos, todo su trabajo en la educación mapuche en esa escuela. Bueno, buenos días para todos, para los hermanos profesores mapuche que hay acá, profesora, y también un saludo para los estudiantes que por ahí seguramente lo pueden ver en algún momento este video. Bueno, yo soy Eduardo Medellán y nací en Ulu Mapo, Chile, que dicen, y bueno, hace 30, casi 40 años estoy acá, todo mi estudio lo hice en Puel Mapo Argentina, Neuquén Guardiá, Cipollete. Bueno, yo soy Eduardo y estoy en nivel medio ahora, donde transmito lo que sé, lo poco que sé de nuestra cultura mapuche, de nuestro común que hemos adquirido a lo largo de la vida, sobre todo con los estudiantes, hablándoles del respeto a lo natural, digamos, a los árboles. Y lo asocio, siempre tomo, así de natura, como la geografía, que un poco tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, la geografía, el respeto a la naturaleza, de cómo estamos abusando de nuestros elementos naturales. Entonces, bueno, yo le doy las perspectivas desde el punto de vista de Mapuche, cómo el Mapuche respeta al río, saluda al río antes de llegar. Bueno, yo me crié y nací en Cipollete, donde también he estado, estudié en la escuela primaria, secundaria. Soy profesor de historia, residido acá en la Universidad del Comú, y actualmente, bueno, he trabajado, como recién nos contábamos, ¿no?, como todos los peñis, todos los lamian que han estudiado. La mayoría hemos encarado nuestras carreras trabajando a la par, y, bueno, después de mucho esfuerzo siempre se termina la carrera, ¿no? ¿Y hubo una maestra que te ayudó a reencontrarte con tu identidad, no? Claro, yo en la escuela primaria comencé con respecto a los números, estábamos aprendiendo los números, y a partir de eso aprendí a los números en Mapuzugún. Y, bueno, mi apellido tiene el número 2 dentro de lo que es el apellido, que es Epulespunt, es el apellido completo, sería. Y, bueno, y a partir de eso quedó, digamos, el bichito picando, y ya más grande empecé a buscar por diferentes vías, y fui aprendiendo lo poco que también sé, como decía recién Eduardo, lo poco que sé y las pocas cosas que uno va adquiriendo, las va volcando también en el ámbito educativo, y en las experiencias tanto a nivel medio como ahora me toca estar trabajando en el nivel medio y otro poco en el nivel terciario, se van volcando lo poco que uno sabe dentro de esas experiencias educativas. Gracias.